Porque ustedes nunca vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi. Y se lo dije al señor en su cara, yo no voté por usted. Lo que pasa es que Angélica, después de la Casa Blanca, mi amiga decidió que... La actriz Cintia Clitbo reveló que Peña Nieto le puso el cuerno a su amiga, Angélica Rivera, la gaviota. Además, ¿será cierto que la golpeó y que le dejó el rostro todo moreteado así como lo vimos en algunas imágenes? Pues bueno, eso y más, dijo Cintia Clitbo en una plática donde estaba muy relajada. Esto no le gustó para nada a una de las hijas de Angélica Rivera, quien ahora le está haciendo fuertes reclamos. Les platico más después de esto. Hola, hola, muchas gracias por estar al pendiente de lo que publicamos en este canal. Yo soy Alfredo Molina, gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Estamos siempre llevándoles lo mejor de los espectáculos y luego cómo los espectáculos se mezclan con la política. Este es el caso de lo que sucedió recientemente con Cintia Clitbo, quien hizo fuertes revelaciones sobre el matrimonio que tuvo su amiga, Angélica Rivera, la gaviota, que recordemos que ellas se conocieron allá en 1995 en esta telenovela de La Dueña, donde la gaviota era la protagonista y Cintia Clitbo hizo un gran papel de villana. De ahí en adelante comenzó una amistad que lleva más de 20 años y en una reciente plática, Cintia Clitbo estaba tan, tan a gusto con una amiga que le estaba haciendo una entrevista, que se llama Inés Moreno y que tiene un espacio ahí en redes, que se le fue la lengua de más y eso tiene muy enojada a Sofía Castro, hija de la gaviota. En esta plática, pues bueno, Inés le estaba preguntando a Cintia acerca de aspectos de su carrera, ya saben, de las polémicas en las que Cintia ha estado por ese carácter tan fuerte que tiene y bueno, llega el momento de empezar a hablar de la gaviota, ¿no? De todas esas situaciones que se hablan alrededor de ella, de si este matrimonio entre ella y Peña Nieto fue un contrato como tal, porque recordemos que ellos se conocieron cuando Angélica Rivera fue contratada por el gobierno del Estado de México, donde Peña Nieto era el gobernador, para hacer imagen de, pues, este Estado, ¿no? De ahí, pues, nació el amor, se echaron miraditas, empezaron a salir, se dieron el sí y, pues, durante todo el sexenio vimos a este matrimonio, pues, aparentemente feliz. Bueno, al final ya no tanto porque luego ya veíamos ahí jaloneos y agarrones y como que miradas en las que veíamos que ya la situación, pues, no estaba muy bien. Sobre este tema, Inés Moreno le preguntó a Cintia Clitbo, oye, sí es cierto que esto se trató de un contrato y que, pues, ya al finalizar el sexenio, pues, ya era como de ya se acabó y saben que ya cada quien se va para su casa. A lo que dice Cintia Clitbo, que, pues, no, que ella vio cómo su amiga Angélica Rivera de verdad se enamoró de Peña Nieto, que vio en él a una persona que, pues, además de que era muy guapo, una persona con poder que le podría, pues, brindar protección a sus hijas. Recordemos que Angélica Rivera tiene tres hijas fruto de su matrimonio con el productor José Alberto Castro, hermano de Verónica Castro, y, pues, ella llegó a ese matrimonio con las tres hijas. Peña Nieto ya también tenía sus respectivos hijos y todos se juntaron muy felices ahí en Los Pinos, aparentemente, pues, felices, ¿verdad?, durante un tiempo. Dice Cintia Clitbo que para nada eso se trató de un contrato, que ella sí estaba enamorada y que incluso le tocó ser testigo de cómo Angélica Rivera estaba muy triste y lloraba en su hombro porque Peña Nieto se portaba muy mal, que le ponía el cuerno y que le decía la gaviota Cintia Clitbo, es que, ¿sabes qué? Ya nada más me estoy esperando a que se acabe el sexenio para ya irme de aquí, para que esto se termine, porque, pues, yo ya no aguanto que este hombre, pues, esté portándose de esa manera y que me esté siendo desleal. Angélica, mi comadre, la ribera. Ay, la ribera. ¿Dónde anda la comadre? En Miami vive y sigue estúpidamente hermosa la desgraciada. ¿Qué hace la gaviota? Están escribiendo, ya están en los últimos tratamientos de la historia de la vida de mi comadre Angie, que yo voy a ser la mamá, que adoro a su mamá. La mamá de la gaviota. La mamá de la gaviota, que es una señora, una lady hermosa, la adoro. Tú me la defendiste, pero a capa y espada, cuando se habló muy mal de ella y que los dineros y que la Casa Blanca. Yo nomás te digo que en la cuenta de Angélica no están, ¿eh? Ok. ¿Se deprimió cuando el divorcio? Pues es una... O sea, mira, voy a aprovechar para aclarar esto. A ver, ¿en qué cabeza cabe, qué nivel de prostitución necesitas para acabar cazaba con un señor? Por favor, no piensen estupideces. ¿Cuánto tendría que haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto? Se enamoraron. Me consta. Tronaron como cualquier otro patrimonio. Pero, ¿por qué no sería enamorable Peña Nieto? Era guapo. Sí, era muy guapo. Era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y contener con sus hijas. Después se vio muy mal el señor y ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga, entonces yo no quiero saber nada de ese señor. ¿Te refieres a cosas verbales, malos tratos o...? Bueno, que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, ¿qué más quieres? Pues sí. Bueno, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo, yo termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio. Pero Angélica sabía todo eso. Perdóname, se da muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y a ser poco honesto. Y menos con la sobrina de la mejor amiga, ¿verdad? No, güey. Ah, bueno. Y la otra también, mi reina, pues ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos, porque si se te da, entonces aprovecha mientras se te caen las cosas porque luego ya no vas a lucrar. Perdóname, gordita. ¿Cómo se llama esa? Me da mucho coraje. Esa dama... Porque ustedes nunca vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi. Y se le fue encima todo el país. Esa distinguida dama que se metió ahí en el medio, ¿cómo se llama? Yo no me aprendo el nombre de las prostis, gorda. Perdóname. Güerita y de que es que buena familia y lo que quieras, pero prosti a fin y al cabo, ¿no? Y ahorita sigue con él. Barragana. Y que esta situación, pues, había dejado a Cintia Critbo muy decepcionada del mandatario, o sea, de Peña Nieto. Dice que ya no es su amigo para nada y que, pues, si le está pintando el cuerno con la sobrina, porque así dijo, con la sobrina de una amiga, pues, bueno, eso ya no pintaba bien, ¿no? Después de eso, pues, recordemos que Angélica Rivera anunció su separación y Peña Nieto también por su parte. Esto a inicios allá de 2019, una vez que había terminado el sexenio. Y ya después vimos a Peña Nieto muy contento, muy feliz con Tania Ruiz, esta joven de San Luis Potosí, modelo espectacular, con quien se le vio primero allá en Europa y, pues, ahí nos dimos cuenta que, pues, Peña Nieto ya estaba viendo hacia el futuro en cuanto a la cuestión amorosa algo que no ha pasado con la gaviota, porque, pues, hasta el momento no le hemos visto o conocido alguna pareja, ¿no? Luego de esta decepción amorosa, porque de acuerdo a Cintia Critbo, pues, ella quedó, de verdad, muy triste luego de que esta relación se terminó. Bueno, esta señora Inés Moreno, aprovechando que Cintia Critbo estaba muy relajada y muy a gusto ahí con las bebidas y demás, también le preguntó sobre las otras polémicas que se vivieron en el sexenio, como ese de la famosa Casa Blanca, ¿verdad? Que tenía un costo así, pues, estratosférico y que nosotros nos preguntábamos que de dónde, pues, había sacado la gaviota para hacerse de una propiedad de ese costo. Ella, recordemos, salió diciendo que, pues, todo lo que tenía era gracias a lo que había ganado trabajando en la televisión, había estado en Televisa durante muchos años y, eso sí, recordemos que fue protagonista desde muy joven y de éxitos importantes como ese de La Dueña o después de Estilando Amor y muchas otras, pero todos nos preguntábamos si efectivamente a todas estas actrices, ¿verdad?, por tener un contrato, pues, importante y digamos que haciendo protagónicos ahí en esta televisora, pues, les podría alcanzar para pagar algo así como esa Casa Blanca. Algunos decían, no, pues, es que no sabemos qué tipo de contrato tendría, pero yo creo que ni a Angelina Jolie ni a Julia Roberts allá en Estados Unidos les alcanzaría para algo así. Cintia Clitvo sugiere en esta plática que lo que le pasó a Angélica Rivera fue que, pues, la utilizaron y fue como una víctima de las circunstancias de ese sexenio. También le cuestionaron acerca de esas fotografías donde, aparentemente, pues, Angélica Rivera aparecía golpeada, así con los, ya saben, los moretones en la cara por supuestas cachetadas que le habría puesto Peña Nieto y lo que dice Cintia Clitvo es que, pues, dice que, Inés, no conoces a mi amigocha, o sea, a mi comadre, ella no se dejaría hacer algo así. Dice Inés, no, pues, sí, sí la conozco, pero las fotografías estaban ahí y circularon por todos lados, ahí se le veía su cara moreteada, ¿no? Y dice Cintia Clitvo, ay, es el Photoshop, ustedes ya saben cómo le hacen las revistas para vender y, pues, le pusieron ahí que supuestamente había sido golpeada, pero que Angélica Rivera no se habría dejado de Peña Nieto para, pues, para que estuviera viviendo una situación de violencia, digamos, ¿no? ¿La golpeó? No, hombre, ¿cómo crees? Esa foto... Ese es un mito. Fíjate, esa foto, están las dos fotos, la de Angélica sin nada y la de Angélica retocada con golpes. O sea, ¿cómo...? ¿Tú crees que Angélica es...? ¿Que tú no conoces a mi comadre? Sí, sí, la conozco, la conozco. No creo que sea capaz de aceptar un golpe de nada. Por supuesto que no, y como dice Angélica, y voy a ir a cerrar el último piso del Ángeles de Pedregal, teniendo el hospital militar para mí con los mejores médicos. Obvio no, señores, está la misma foto. Quien haya hecho ese montaje, verdaderamente, mi respeto, señores, porque ustedes están basando en difamación con los que no son. Se le fue la lengua, además, a Cintia Clitmo. Yo les debo de confesar que cuando vi esta entrevista dije, bueno, si son comadres y son mejores amigas, algo va a pasar en esa relación, o por lo menos una llamada de reclamo, porque Cintia Clitmo nunca había hablado con tanto detalle acerca de una situación tan íntima y tan de familia, y además, pues, no de cualquier familia, sino de la familia presidencial, en una charla que, siendo transmitida a través de las redes sociales, pues, evidentemente, iba a ser retomada por todos los medios, lo cual sucedió. En ese momento se hizo el escandalazo. Cintia Clitmo, pues, fue portada al revelar toda esta cuestión, al revelar que Peña Nieto efectivamente se portaba mal durante la relación que tuvo con la gaviota, y, pues, le ponía el cuerno, y, pues, ella estaba muy aguitada por eso. Y esto, pues, al parecer generó que Cintia Clitmo recibiera su respectiva llamada de parte de su amiga, de reclamo, por supuesto, por haber estado ventilando cosas personales, porque después, cuando los medios llegaron a quererle sacar, pues, más a Cintia Clitmo sobre esta situación, ella ya había abierto, pues, el tema, entonces, pues, era de mucho interés de parte de los medios, pues, saber más detalles de esto. Cintia Clitmo, muy tajante, dijo, miren, acepto que me pasé, no debía haber ventilado tanta cosa que mi amiga me confió, cometí un grave error, y ya no voy a volver a hablar del tema. Después de esto, también, pues, aunque los reporteros siguieron insistiendo en otras ocasiones, efectivamente, Cintia Clitmo, pues, cumplió con su palabra y lo ha hecho hasta este momento, porque ya no ha, pues, vuelto a mencionar el nombre de su amiga La Gaviota. Incluso dice que, pues, las que son amigas de muchos años, como Karina Rico, viuda del actor Eduardo Palomo, y además de Asela Robinson y Angélica Rivera, y ella, pues, tienen su chat donde comparten cosas de, pues, personales y de cuándo se van a ver y de situaciones así de amigas, ¿no? Ya de muchos años, ya no sabemos si hasta la expulsaron del grupo de WhatsApp Cintia Clitmo luego de que estuviera, pues, revelando estas cuestiones, pues, tan íntimas. Es que eso entre las amigas, pues, no se hace. O sea, es muy válido, ¿verdad?, que se platiquen sus cosas y que, oye, es que el Quique, mira, me está poniendo el cuerno y que con esta muchacha y que más joven y que muy guapa y que muy güera y que no sé qué, pero, pues, si te lo dicen en una plática íntima, ¿cómo ella lo fue a revelar en otro espacio, no? Esto, amigos, volvió a ser noticia recientemente porque Sofía Castro, la hija mayor de Angélica Rivera, expresó su descontento por las declaraciones de Cintia Clitmo y dijo que habían estado fuera de lugar y que eso, pues, no se le hace a una amiga. Dice Sofía Castro, oigan, pero, pues, ni yo hablo de mi mamá, o sea, ni yo hablo de qué es lo que va a ser en la cuestión profesional, qué es lo que va a ser en la cuestión personal, por qué sale alguien más, ¿verdad? Pues, sí, cercano, ¿no? Como Cintia Clitmo a hablar de cosas tan personales porque, pues, de cierta manera volvieron a victimizar, digamos, a la gaviota que si de por sí ya le ha ido como le ha ido, ¿no? O sea, porque le han tundido por todos lados luego de que fue primera dama y, pues, en un desempeño bastante cuestionable, ¿no? Podríamos decir porque a muchos no les gustó que esta actriz tan popular estuviera ahí al frente, pues, del país, digamos, como haciendo este papel de primera dama, ¿no? Haciendo la compañera del presidente de México que, por cierto, mucha gente se preguntaba por qué casi no hacía apariciones públicas o por qué, pues, no la veíamos actuar como otras primeras damas que ha tenido nuestro país y, pues, muchos lo que decían era que la estaban protegiendo porque, pues, no fuera a meter la pata ya que de verdad estaba muy desconectada de todo este mundo de la política y, pues, había sido pues, por circunstancias ahí de la vida que, pues, había llegado a esa posición, ¿no? De ser primera dama de un país. Sofía Castro está muy enojada con Cintia Clitbo, amigos. Ha estado, pues, haciendo declaraciones muy fuertes donde hace, pues, estos fuertes reclamos porque Cintia Clitbo, la verdad, rompió con un código que hay entre las amigas y con toda razón pues, Sofía está actualmente pues, expresando este descontento. No sabemos cómo haya quedado la relación efectivamente entre Cintia y Angélica Rivera porque era, pues, una situación ahí muy íntima que, pues, se le fue de las manos, se le soltó la lengua y, pues, ahí están las consecuencias, ¿no? Este video, pues, fue retomado por varios medios. Nos empezamos a dar cuenta de cuál había sido la situación ahí durante el matrimonio y eso, la verdad, es que nos empezó a generar todavía más curiosidad de si efectivamente Peña Nieto había iniciado esta relación con Tania Ruiz antes de su, o antes de que rompiera su matrimonio o que se diera esto del divorcio con Angélica Rivera o cuando habría comenzado. Lo que sí es que de acuerdo a las revelaciones de Cintia Clitbo, Angélica Rivera le dijo, es que mira, ya no lo aguanto porque anda ahí pues de ojo alegre, ya no lo aguanto, me voy a esperar a que se termine esto del sexenio porque si no se va a hacer más escándalo y después de eso bye, me voy, me marcho y se marchó como dice esto del TikTok porque pues ya no es una situación que se pueda sostener y efectivamente luego de que termine el sexenio en diciembre de 2018 por ahí de febrero 2019 y una vez que comienzan los rumores de que Peña Nieto ya estaba siendo visto con esta muchacha de San Luis Potosí, Angélica Rivera publicó su comunicado donde dice que con todo el dolor de su corazón pues anuncia que ella y Peña Nieto han terminado esa relación que estará para siempre marcada por el escándalo, por las dudas de si fue un contrato o no. ¿Ustedes qué opinan? A ver, hubo algunos detalles que nos dieran indicios de que efectivamente eso se trataba de un contrato presidencial o de que desde la candidatura tal vez a Peña Nieto le convenía tener a una figura tan popular como Angélica Rivera y que eso pues lo hiciera ganar o efectivamente como dice Cintia Clitbo sí hubo amor Angélica Rivera vio en él además de un hombre guapo a alguien con poder que pudiera ofrecerle protección a ella y a su familia y después pues tuvo que padecer lo del cuerno y todas las situaciones que se viven pues en un matrimonio poco común, ¿verdad? Que es el de un presidente con una primera dama lo que sí es que ya en las últimas fechas veíamos a Angélica Rivera ya de mucha jeta ya con los jaloneos ya no queriendo agarrarle la mano a Peña Nieto ya no queriendo que él la tomara del brazo eso pues no no lo podemos negar o sea ya hay videos donde se ve que ya esa relación estaba bastante desgastada y pues Angélica esperó a que terminara el sexenio para ahora sí decir bye y que ya no quería saber nada está muy fuerte esto de que Sofía Castro le esté haciendo reclamos a una de las amigas de su mamá o a la comadre como dice Cintia Clitbo ¿qué pasará con esta situación? pues lo sabremos en los siguientes días yo soy Alfredo Molina gracias por seguir el canal Es Show esperamos sus comentarios y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!